¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy tenemos un tema caliente, tenemos una papa caliente aquí entre las manos, un tema tan reciente, tan novedoso, que no me dio tiempo de escribir ningún guión, por lo cual les estaré hablando así nomás con lo que me surja de la mente, por lo cual el vídeo va a ser un auténtico desastre y no lo va a ver ni mi mamá, pero bueno, les traigo la noticia rápidamente, vamos al meollo del asunto, y es que se anunció recientemente, se sabe por comunicados de Bloomberg y muchas cosas que ya les explicaré, se sabe que Call of Duty no va a sacar juego para el próximo año, no va a sacar juego para el 2023 y a mí no me queda más que aplaudir ante esta noticia, aplaudir mucho, porque creo que es una noticia para lanzar cohetes, para lanzar cohetes verdaderamente, porque cuánto tiempo llevamos diciendo aquí en este canal, entre nosotros, en los comentarios, no debe haber Call of Duty cada año, debe haber Call of Duty año de por medio, y mira, al fin nos hacen caso, por ahí ya se está declarando mucho que si Microsoft, que si no Microsoft, lo único que se sabe es que oficialmente Activision dice que no tiene nada que ver con la compra de Microsoft, pero es curioso que justamente coincide con la compra de Microsoft, o sea, antes Microsoft no había comprado nada, y sacaban Call of Duty cada año, no importaba que tan malo fuera, ahora Microsoft compró, Vanguard es una puta mierda, entonces ahora lo corrigen, yo no sé, pero a mí me resulta sospechoso y me parece que ahí hay una mano diferente metida, lo cual me encanta, porque yo se los dije cuando les avisé sobre la noticia de la compra de Microsoft Activision, las cosas van a cambiar, Microsoft es una empresa que maneja las cosas muy bien, vean cómo tiene Xbox, vean cómo tiene sagas como Halo o Forza, que son sus dos principales íconos, es brutal, es brutal la verdad, entonces yo la verdad no me quejo por ese lado. ¿Qué implicaciones puede tener un Call of Duty cada dos años? Bueno, en primera, para este año sí va a salir Call of Duty, va a ser Modern Warfare 2, la secuela del Call of Duty que tuvimos en 2019, por eso estarán viendo pues un gameplay abajo con Modern Warfare, porque va a ser lo más cercano que tendremos este año y va a ser lo que tendremos que estirar hasta 2024, brutal, brutal, a mí me encanta la verdad, es una noticia que me hace mucha ilusión, ¿por qué? En primera, Vanguard es una, bueno, es que Vanguard es divertido, pero es un Call of Duty muy por debajo del promedio, la campaña está muy mal, los zombies son los peores en la historia y el multijugador no lo remolca, entonces está muy mal, es un juego muy por debajo de las expectativas, por eso se supone que van a adelantar Modern Warfare 2, quizás salga en octubre, quizás antes, no lo sabemos, pero esto de que el juego vaya a tener dos años de vida es espectacular, ¿a qué me refiero? En el año de Call of Duty Infinite Warfare, que fue el primer juego al que le pasó eso en toda la saga, salió, bueno, con poco contenido, eso es verdad, no sé qué, pim pam, luego fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, y ya cuando terminó su año de juego, era de los mejores Call of Duty jamás vistos, es así de sencillo, tenía el mejor contenido, las mejores skins, los mejores especialistas, que si los modelos MK, que si los mejores mapas, que si el modo zombie, todo eso, entonces, y eso fue en un solo año de desarrollo, imagínate, si en vez de salir World War 2, no salía nada, la gente se quedaba en Infinity Warfare y estaban obligados a apreciarlo, no obligados, siempre se pueden ir a otra saga, pero los que se queden van a apreciar un juego de calidad, lo mismo puede pasar con este Modern Warfare 2, no creo que salga tan completo como salió Modern Warfare, puede que sí, ojalá que sí, y va a tener dos años para meter armas, mapas, skins, pases de batalla a tope, Warzone va a estar en una relación simbiótica con este próximo Call of Duty, a unos niveles brutales, entonces, va a ser genial, va a ser genial, otra cosa, la economía de nosotros los jugadores, eso es muy bueno, yo ya estoy cansado de pagar lo que pago por los Call of Duty, o sea, sé que no pago demasiado, pero alguien que paga los 60, 80 euros, dólares que vale un Call of Duty cada año, sí debe estar cansado, pero si en vez de eso tiene que pagar lo mismo, pero cada dos años se ahorra la mitad del dinero, o sea, es genial, es una cosa que por donde lo mires es un ganar y ganar, ganar y ganar, pero eso sí, se declaró, por ahí se dijo, se está diciendo en Activision, que no nos vamos a quedar sin ninguna experiencia Call of Duty nueva, no sé a qué se refiere, no va a ser un Call of Duty de pago, eso sí, así que todo apunta a que va a ser un free to play, un juego gratuito, entonces las alternativas son muchas, se está rumorando que si Warzone 2, se está rumorando que si Call of Duty Mobile 2, se está rumorando que si Warzone Mobile, es que hay muchos los rumores que hay, en primera, si te vas a ir por el lado del Call of Duty Mobile, yo no veo ninguna necesidad de renovarlo, porque Call of Duty Mobile está en un momento genial, igual que cuando salió, está en un momento brutal, que aquí en YouTube no se vea prácticamente, es una cosa, pero como lo explicó Soki en uno de sus videos, los juegos de móvil son distintos, las comunidades son distintas, esa gente que juega Call of Duty Mobile, no ve YouTube, en cambio ustedes y nosotros que jugamos los Call of Duty PC de consola, si estamos en la comunidad, ellos no, pero aún así no quiere decir que no sean muchos, y que el juego sea muy grande y mueva muchas cosas, por lo cual, no sé, tengo pendiente para hacerles un video hablando de Call of Duty Mobile, porque tengo muchas inconformidades con el juego, y si este juego que venga en móvil, viene a cumplir con lo que yo les voy a decir en ese video, sería genial, sería un bombazo absoluto, sería un bombazo absoluto, pero si no es de otra manera, no veo cómo puede ser, ya les voy a sacar ese video, entonces no se preocupen, no tendrán que esperar tanto para conocer mi opinión, y si es un Warzone 2, es que los juegos así yo no veo por qué hay que actualizarlos, Warzone, Fortnite duró cuatro años con nosotros, cuatro años siendo el mismo Fortnite, y nunca murió, y siempre siguió igual, sacando skins, sacando eventos, entonces yo no veo la necesidad de sacar otra entrega, lo mismo de Overwatch, pa' que hijo de puta sacas un Overwatch 2, en vez de mejorar el primero, que está en la mierda, entonces, la verdad, yo no lo veo razonable, puede que nos quieran sacar otro proyecto, puede que nos quieran sacar otra cosa, mucho ya se rumoraba, sobre hace tiempo ya, casi que para la salida de Cold War, un modo de juego así, que agrupar a los zombies, que fueran mundo abierto, así como el Outbreak, pero bien hecho, no sé qué, no sé yo si estarán trabajando en esas ideas, lo que yo sí sé, es que estoy muy contento, porque Treyarch, no vaya a sacar su puto juego de mierda, de aquí a unos dos años, estoy contentísimo, Infinity War va a sacar Modern Warfare 2, la va a romper, va a ser el Game of the Year, y vamos a tenerlo dos añitos, brutal, llenos de contenido, llenos de gameplay, la comunidad se va a expandir, además, de la mano de Microsoft, eso va a ser brutal, vamos a tener una campaña increíble, porque la vamos a tener, si pudiéramos no tener Spec Ops, yo no me quejo, pero bueno, ahí van a estar, entonces está bastante bien, y vamos a tener a Warzone, que también está bastante bien, entonces la verdad, yo no veo esto, por dónde puede ser negativo, la única razón, por la que podría ser negativo, es lo que le pasa a Battlefield, ya sacaron dos juegos de mierda, los últimos dos juegos que sacaron, son dos juegos de mierda, y mira donde está Battlefield, ya Battlefield no es nada, ya no hay Battlefield, entonces, eso sería una preocupación, sacas un mal juego, no gusta, como Vanguard, y lo vas a dejar dos años, no, la ventaja de Call of Duty es esa, tienes 3, 4 estudios, 3 estudios, que están desarrollando Call of Duties, constantemente, entonces, en el caso de Vanguard, hay un Infinity Ward, que adelante su juego, y que lo respalde, digamos que a Infinity Ward, le va mal, pues va a estar Treyarch, que saque su juego, y lo respalde, hasta que uno sea bueno, y uno lo puedas dejar dos años, esperemos que ese sea Modern Warfare 2, pero nada amigos, la información, no es mucha, por el momento, decirles más seria mentira, este vídeo, les di la noticia, pero está cargado de mi opinión, entonces, quiero lo mismo de ustedes, abajo en los comentarios, que opinan sobre que haya Call of Duty, cada dos años, a mí me parece una noticia genial, a mí me parece que, es algo para lanzar cohetes, de verdad, y nada amigos, muchas gracias por ver el vídeo, pendientes al canal, porque les estaré subiendo, un contenido brutal, o sea, brutal lo que les tengo preparado, y nada más, vamos a ver, voy a seguir actualizándolos, en cuanto al tema, a ver cómo se van las cosas, y nada, muchas gracias por verme, y nos vemos mañana, adiós, ¡Woo!